¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Ocho Magazine. Menudos días de calor y, como diría nuestro hombre del tiempo en esta casa, Daniel Angulo, de noches lujuriosas. La historia es, ¿va a seguir así estas temperaturas? ¿Van a llegar las lluvias y no? Pues no lo sabremos, él nos lo contará. Y, por cierto, que tenemos sección dentro de sección. Es Respira Burgos, pero dentro de ella está el Acompáñame, que vamos a ver distintos puntos de la provincia con los vídeos que graba Daniel Angulo. Y este fin de semana, Velorado celebra su Expo Histórica. Es la sexta edición y este año vienen esas asociaciones de recreaciones históricas de distintos puntos de España, y también de Alemania. El objetivo, que conozcamos la historia, pero de una manera diferente. Y los jueves son de tertulia e ilusión, así que voy para el saloncito. Isaac, ¿qué estás cogiendo? No, nada. Es un secreto, muy secreto que tengo. ¿Qué tienes? Toma agua, que no os falte de nada. Es que no quiero hacer publicidad. Tápalo así, tápalo así. Anaís, Isaac, Fernando, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Hola, Fabra. Oye, os veo súper buen colorcito a todos. Sí, he tomado el sol. Joquito. Ha hecho bueno, ha hecho sol. Y lo habéis aprovechado. Si sales, a cada uno nos pertenece un trocito de sol, o sea que eso no lo hemos cogido. Y es gratis. Y como dice nuestro hombre del tiempo, días calurosos, noches lujuriosas también, en vuestro caso, ¿no? No, angelitas. Bueno, uf. Nada que se pueda contar en este horario, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar a darle maraca esta tarde porque Burgos Capital Europea de la Cultura 2031 está ya todo en marcha. Ya vimos ayer cómo se unían distintas asociaciones, ya se han integrado como un centenar, más o menos, ya están todos juntos y unidos, instituciones, agentes culturales, económicos y sociales. ¿Lo va a conseguir Burgos? No, yo le voy a dejar que hable a Fernando, pero a mí me parece, bueno, tampoco hay muchas… Fernando, con esa risita ya me lo has dicho todo, amigo, ¿eh? Son tres o cuatro ciudades lo que tenemos, ¿no? Me acuerdo de lo que se luchó por la capitalidad para el 2016 y se quedó en lo que se quedó, se lo llevó San Sebastián. Yo creo que en estos casos interviene otros factores. Yo no sé si los factores culturales de la ciudad intervienen o pesan mucho. Yo lo que sé es que vamos en el tema de dar a San Sebastián la capitalidad cultural con todo el problema que había ahí de terrorismo y de bandas, historias, pues ahí sí que nos dejó un poco perplejos. La capitalidad cultural hay que pedirla, y no esa foto que yo he visto en el diario de Burgos, de todos los que reclaman esa capitalidad cultural. Sí, estamos viendo las imágenes que están todos unidos en amor y compañía. Yo no he visto a nadie de teatro, y teatro es cultura, porque es el pariente pobre de la cultura, eso ya lo sabemos, pero es curioso, no aparece, no aparece. ¿Y otras representaciones culturales? Sí, otras representaciones culturales también porque… Pertenece la danza, que está muy bien en Burgos la danza, pero hay otros agentes culturales que no sé quiénes son, o sea, he visto que han enumerado algo de danza, de políticos, de otras instituciones, que me parece muy bien y tal, pero bueno, había muchos políticos que van a reclamar todo eso, ¿no? Y yo creo que lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar para que Burgos, no hace falta ni siquiera optar a capitalidad cultural, sino que sea ya capitalidad cultural por muchos factores que la integran en una ciudad. Entonces, cuando se haga eso, seremos capitalidad cultural y seremos muchas cosas, pero mientras estemos haciendo lo que estamos haciendo, va a ser muy difícil, muy difícil. Yo creo que tienes razón lo que dice Fernando, que parece que hacemos cosas por una candidatura cuando se podrían hacer, porque sí, por nuestra ciudad, ¿no? O sea, como que se está peleando por un título, pero ya. Además, en estos momentos de elecciones, claro, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que también hay que hacer, o sea, tiene que haber un programa muy ambicioso para optar a ello, o sea, y tiene que hacerse algo grande que no sé si se va a hacer. ¿Habéis visto algo del programa? ¿O entender algo? Yo he intentado verlo, pero es que no tampoco... Yo, a mí me gustaría que cuando se hacen estas propuestas, se sueltan campanas y hacen fotos y todo eso, que digan exactamente qué es lo que se va a hacer en Burgos de aquí a dos años, porque en dos años es cuando se va a nombrar o se va a decidir la capitalidad cultural. ¿Qué es lo que se va a hacer en Burgos en dos años que no se haya hecho hasta 50 años? Es lo que decimos siempre, ¿no? Que parece que falta la hoja de ruta, como que en el fondo sabemos que Burgos opta a esa capitalidad europea de la cultura, pero ahora le decimos, vale, ¿qué pasos van a dar? Claro, porque se da mucho bombo. Fuegos artificiales. Y según va pasando el tiempo, la gente se va olvidando, se va olvidando, se va olvidando y dentro de un año diremos, oye, pero ¿qué pasa de esto? Mucho humo. Mucho humo. Muchísimo humo. Los desafíos que suponen, como en este caso para Burgos, son la despoblación, el envejecimiento y la fuga de talentos. La fuga de talentos. Arreglar eso es muy difícil. La despoblación lo estamos viendo, cómo está la provincia, cómo se están vaciando los pueblos de alguna manera, ¿no? Pero se vacían porque en principio en esos pueblos no existe una vida laboral que podía ser algo importante. Se están quitando médicos, se están quitando delegaciones de las cajas, se están quitando todo. Y cosas para la gente joven también. Claro, en vuestro caso, por ejemplo, ¿dejaríais de vivir en la ciudad para iros al pueblo? A cualquiera. Si os dicen que tiene red wifi, que tiene tal. Los fines los demás. Yo no, porque yo soy de ciudad y me encanta el campo, ¿eh? Pero va un rato. Un rato, sí. En el campo son muchas incomodidades, sí, tienes tranquilidad, pero incómodo, incómodo. Y cuanto más años vas teniendo, más peligroso es vivir en el campo, porque no quieres nada, primero médicos, como dice él. Siempre tienes que estar yendo duela para otro. Sí, eso sí que asusta. Bueno, va a ver si lo consigue Burgos o no, pues es una incógnita, veremos el camino y si se marca, como decimos, esa hoja de ruta. Pero vamos ya al momento campaña electoral, ¿eh? Que nos gusta tanto aquí en esta tertulia. A ver, el PSOE, que dice que San Pedro es una semana grande y chispum para todos. ¿Qué os parece? Van a hacer una semana de ocho días en vez de siete. Como la semana grande, pues luego tiene muchas ciudades, mayoría, pues así alrededor, tiene una semana de fiestas y ya sabes. ¿Y nosotros cuánto tenemos? Entonces tenemos muchos días. En teoría tenemos diez días o más o menos, pero luego en realidad se convierte en cinco o poco más o seis. ¿Pero no creéis que puede ser un acierto que se concentre en una semana, fija en el calendario? Bueno, para mí eso que sea una propuesta así como no me parece, hay gente que no sale de fiesta, que no le gusta. O sea, me parece mejor hacer cosas, o sea, proponer cosas que sean para el bien común para todos. Para mí las fiestas, para hoy, hambre para mañana. Empieza en todo. O sea, que lo mismo te da. Entonces es que, ¿qué más van a hacer las fiestas, no? Que, o sea, bueno, poner un día más, no sé, creo que hay cosas más importantes. Bueno, es que las fiestas están muy bien porque las fiestas son dos días al principio, dos días al final, y luego tenemos cinco o seis días en medio, que en realidad casi no estamos de fiesta. Claro. Porque la gente se dedica a trabajar, porque sí, es el fin de semana primero, pero luego ya lunes, martes, miércoles, jueves, son días muy normales. Las fiestas de San Pedro son como una especie de montaña rusa, ¿no? Porque empiezas como de fiesta, luego tienes que trabajar, luego hay otro festivo, luego bajas, luego subes. Yo es que, además, hay que ver las perspectivas que tiene cada uno de las fiestas, ¿no? No es lo mismo Anais en las fiestas que las fiestas que yo pueda tener, o las fiestas que pueda tener. Sí, claro, la doctora tiene sus fiestas. Ella, por ejemplo, a lo mejor reclama más, yo qué sé, más fiestas. No, 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 la gente se cuenta que soy muy fiestera y no soy tan fiestera, ¿eh? Es gente joven, la gente joven busca otra cosa, y la gente que no somos tan jóvenes, pues buscamos otras. Yo echo de menos, y llevo echando de menos ya un tiempo, teatro. Tenemos un teatro principal que es maravilloso, pero llegan las fiestas y ya no, antes venía Joglar, venía Comedians, venían compañías que en sus espectáculos eran un poco, yo digo, humor, ¿no? Y entonces yo creo que estas fiestas son muy propicias para traer espectáculos de humor o espectáculos de zarzuela, que es algo que cuando venía la zarzuela, me acuerdo, que tenía yo mucha amistad con Pedro Luis Domingo, que se murió ya, pero este hombre venía todos los años, y todos los años estaba dos días, y dos días lleno. Vamos, que a nivel de teatro, las fiestas... No, a nivel de teatro, el teatro principal, desde luego nada, porque hay teatro de calle, que no tiene nada que ver el teatro de calle que se hace ahora con el que se hacía hace 20 años, teatro de paseo, no sé qué va a hacer en el Paseo Les Polón, que van a hacer algo, y luego creo que La Parrala va a hacer La Parrala Nuit, que va a hacer una serie de espectáculos y tal, ¿no? O sea, en el caso de Fernando, está claro que echa en falta el teatro, en vuestro caso, las fiestas echéis en falta algo. Yo conciertos gratis que hace años había, y ya no... Con Valladolid, o sea, ciudades que hay... Antes había unos conciertos muy buenos, ahí al lado del campo se hacían, y ya no hay, creo que ya no hacen, ¿no? Yo no he hecho falta en nada, porque como estoy todo San Pedro trabajando, pues no me da tiempo. Por eso nadie quiere trabajar en la hostelería, ¿ves? Te das cuenta, porque no tenemos fiestas. Bueno, cambiamos de partido político, nos vamos con el Partido Popular, Cristina Ayala quiere transformar los antiguos edificios de Villafría en la ciudad de la cultura y las artes. Esto es viable, o sea, pero realmente, ¿eh? Si es viable, ellos lo tienen que saber, puesto que ya han hecho, por lo menos, una prospección sobre el tema que puede haber, ¿no? Yo, a mí me recuerda mucho, la idea que tienen ellos, es que es la idea que sea del Matadero en Madrid. A mí lo del Matadero en Madrid me parece una maravilla, una maravilla que en Burgos se pueda trasladar esa pequeña ciudad de las artes. Que se haga una ciudad de las artes, que es lo que se pretende. Lo del Matadero en Madrid es un acierto enorme. Esto que pretende hacer el Partido Popular me parece estupendo, y yo se lo aplaudo, y le invito a que no ceje en el empeño, y que pueda ser viable y que pueda hacerse. Porque, claro, en una ciudad donde puedes coger el coche y ir a ver una exposición, ir a ver una obra de teatro, ir a ver una música o ver cualquier cosa en esa pequeña ciudad de las artes que se puede hacer en la ciudad. A mí me parece eso maravilloso. La idea es fenomenal. Y yo se lo aplaudo a Cristina Ayala que haya hecho esa propuesta. Luego veremos la realidad, a ver en qué se convierte todo ese proyecto. Creo que tenemos el total, ¿no es K?, de Cristina Ayala. Explica. ¡Ah, lo tenemos! Claro que sí. Vamos a escuchar a Cristina Ayala y seguimos comentando. Hablamos de todo tipo de artes. Hablamos de artes escénicas, hablamos, por tanto, de teatro, hablamos de danza, hablamos de cultura, hablamos de poder hacer un pequeño vivero también de empresas culturales. Hablamos todo de lo que tenga que ver, como les digo, con la cultura en Burgos, con fomentar la cultura en Burgos, con que tengan un espacio propio para desarrollar, para crear, para innovar. Pero pintaza tiene. Si de verdad se lleva a cabo. Se nota que le gusta el teatro porque estuvo en la escuela de teatro. ¿Ah, sí? Sí, sí, estaba en el grupo de teatro del Colegio de las Concepcionistas, que presentaron un espectáculo. ¿Y era buena? Yo era jurado y yo vi el espectáculo. ¿Y cómo era? ¿Cómo actriz? Es que me encanta ver otros perfiles de la gente. Pues mira, muy buena, porque política tiene que ser muy buena. Ya estás, ya vas a llevar. Hay que por lo menos le guste el teatro, caramba, ya le hable de cultura. ¿Pero era buena? ¿Cómo era? No, yo creo que era, yo no me acuerdo casi, porque esto era hace mucho tiempo. Esto no te impactó mucho, Fernando. No, no te acuerdas, no te acuerdas. Son espectáculos muy corales, entonces no hay nadie que destaque, es muy coral. No recuerdo ni siquiera la obra que hicieron. Sí, el otro día, es que esto que está hablando de recordar, me recuerda al otro día que hablamos de la esperanza, que iba a presentarse por Cardeña Dijo, ¿no? Sí. Pues es que el otro día le preguntaron y ya no se acordaba ni el nombre del pueblo, otra vez, que deshacen. Pero no se lo tengamos en cuenta, porque Espe es muy despista. Sí, sí. Espe se olvida enseguida de los nombres, o sea, no tiene maldad. Sí, seguro que ya se acuerda que va en la lista. Sí, seguro. ¿Se acuerda el nombre? Pues a ver, el nombre también se las trae, o sea, no es un nombre sencillo. Sí, ojalá. Es complicado, no le juzguemos a la pobre Espe. Ojalá que todo eso se materialice y que pueda ser verdad, será una maravilla. Y ahí tendríamos un acicate importante para la capitalidad cultural. Si conseguimos eso, conseguiremos la capitalidad cultural. Sí, porque tiene que haber participación ciudadana también. Y es donde tienen que involucrar. Claro, y le has dado, que es lo que también decía el alcalde, hablando de la capitalidad europea y de la cultura, que tiene que estar todo el mundo involucrado, pero también involucrar a todo el mundo, pues tienes que motivar mucho. Lo que tienes que hacer es programación, y cuando haces programación y ves que la gente no va, cambia la programación. Lo que no puedes hacer es quitar la programación porque la gente no va. Eso estamos, como siempre, con aquella anécdota de aquel representante de zapatos de una empresa que fue a África, ¿no? Mandó un telegrama diciendo no envíen zapatos porque aquí todo el mundo anda descalzo. Entonces hubo otro representante que era más optimista y dijo, mándame 10.000 pares porque aquí todo el mundo anda descalzo. Pero si vemos las cosas de esa manera, es lo mismo que la televisión. ¿Por qué no se pone teatro en televisión como se ponía hace tiempo? Aquellos estudios uno. Mira, yo si quieres, Fernando, tú nos pasas unos textos, nos los aprendemos y hacemos aquí un teatrillo. ¿No ves que tenemos la cortinilla ahí puesta? Ah, mira, sí, es verdad. En sus casas igual no lo estáis viendo, pero tenemos una cortina maravillosa que yo creo que, oye, si de verdad te lo digo, lo hacemos. Perfecto. Fernando, si tú nos pasas unos textos tal. Tenemos unos escribios. Pero cortos, que hay cortos. Venga, de verdad. Sí, sí, hacéis la hora. Yo quiero. Hay cosas muy bonitas que se pueden hacer y más las mujeres. Igual descueres aquí grandes talentos. Hombre, de hecho, para mí Burgos es una ciudad donde tiene muchas actrices buenas. O sea, yo en Burgos he hecho... Y aún por descubrir. Y actores, y actores. Y aún por descubrir algunas. Espectáculos solo mujeres, ¿eh? Yo he hecho la versión aquella de 12 hombres sin piedad, lo he hecho con 12 mujeres. Y he hecho obras de 8 mujeres, de 5 mujeres, y de, bueno, por lo último, la casa de Bernardo Alba, que es de mujeres. A mí me encanta. Así pasional, dramática, como soy yo. Entonces, actrices tienes buenas, muy buenas. Lo que no tienes son actores. Actores ya no hay tan buenos. Mira a ver, Isaac. Pero, por ejemplo, tenemos a Isaac. Dame una oportunidad. Sí, sí, es verdad. Bueno, nos queda para hacer la ronda de elecciones. Vox, que reivindican el tren directo. Estamos todos de acuerdo. Y que uno de los ejes también donde gira su programa son la natalidad y la seguridad. Es hablar por hablar, porque eso ya no va a llegar a ningún sitio, ¿sabes? Madre mía, cualquier día vuelve el tren de la bruja, el tren chispita. Pero bueno, esperemos que al menos no vayamos más atrás. Y el tema de la natalidad es importantísimo. Porque el otro día escuché a la mujer esta, la de Suma. ¿Cómo se llama la...? La Yolanda. La Yolanda. La Yolanda. Aquí hablamos con una familiaridad de los políticos, como si fueran nuestros precios de Cuenca. Quería darle 20.000 euros a todos los chavales de... ¿No lo habéis oído? Sí, ¿no? Sí. Entonces, en su programa está dar 20.000 euros a todos los chicos que cumplan 18 años, pues para que puedan comprar casas o por invertir en un negocio. Y yo creo que ese dinero, en realidad, no debían darlo ahí, sino debían darlo para que esos niños nazcan. Es decir, la natalidad es importante. Yo creo que tendría que haber guarderías gratuitas totalmente, de 0 a 3 años, pero todas. Es que es muy difícil ser padre hoy en día. Es súper importante. Es que cuadrar horarios, luego todo el gasto de guardería. Es que yo no entiendo cómo las guarderías no son totalmente gratuitas. Si cada vez nos vamos más tarde de casa, vamos como para tener hijos. Y luego fue un horario flexible, porque claro, las guarderías... Sí que hay alguna y tal, pero tienen que estar casi las 24 horas del día, porque hoy en día los horarios hay gente que entra a las 4 de la mañana a trabajar. Bueno, y eso que estés en pareja, ¿no? Que imagínate que es una madre soltera, un padre soltero... Bueno, que hay muchos. Ya paga la lucía o no. Claro, ese tema de la natalidad, el tema de la guardería, el tema de la educación totalmente gratuito siempre, aparte de ayudas para pañales, para no sé qué. Es que la única manera es que te animes a poder tener hijos, porque tú puedes dar 20.000 a los de 18, pero es que hay que llegar hasta los 18 y cada día llegan menos, porque como nacen pocos... El problema está en la base. Van a ser los más ricos, los de 18 más que los de 40. Yo no he visto una política que hable más y diga poco. Es increíble. La cantidad de cosas que habla y lo poco que dice. O sea, es increíble. Eso es un don al final, es como el que te pide y parece que te está dando. No, es que luego... Hay gente muy pocas que tienen esos dones. Claro, Fernando, luego dices tú que no hay teatro en la tele. Joder, hay teatro, está genial, ¿eh? Se ha ido actuando todos los días. Tienen que ir a los hostados. Y hay grandes actores, hay grandes actrices. No nos da tiempo, pero yo sí que quería, en alguna ocasión que surja, hablar de lo que es el arrebatar el patrimonio de los cómicos, nos lo ha arrebatado los políticos, porque los cómicos hacíamos historias que habían escrito unos señores y lo entregábamos al público para que se lo creyera, a sabiendas que decíamos mentiras y ellos, sabiendo que es mentira, tenían que creérselo. Pues al político le pasa un poco de lo mismo. Pues nada, esto se pone una cortinita y ya está. Se pone una cortina y ya está. Bueno, hablando de los jóvenes. Gamonal, un espacio que contará con eventos trimestrales, y actividades semanales. Acaban de aprobar esos pliegos para salir a contratación, la gestión por 59.000 euritos de ese espacio municipal. ¿Qué actividades pondríais? Porque claro, para atraer a que vayan a ir, una cosa está bien, ¿no? Que esté el espacio, pero en muchos lugares de España hemos visto que existen esos espacios, pero si las actividades no son atractivas, pues eso. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer ferias de arte urbano, donde participen los chavales, también un festival, un minifestival de cortos, deporte también, meter deporte, gincanas, cine también. Pero igual darle una vuelta, ¿no? A lo que tradicionalmente se ha hecho en esos espacios juveniles. Sí, no está claro. Abrir el campo, es decir, que puedan ver cosas que normalmente no están claras. ¿Qué pasa con los chavales? Pues si no salen de lo mismo, es decir, salen de su casa, del ordenador, de no sé qué, videojuegos, pues darle la oportunidad de que puedan ver otras cosas. Pero los grupos de esperología, por ejemplo, como que hay gente que le gusta, y como eso, mil cosas, grupos de cine, grupos de teatro, importantísimo. Talleres, muchos talleres, ¿no? Muchos. Un espacio joven en Gamonal, sí. Un espacio joven. La casa de cultura. Claro, pero ahora tienen que... Hay que potenciarlo, porque a mí lo que pasa es que muchos chavales... Claro, es como hacerlo atractivo... Para los jóvenes, porque está muy bien la idea y todo eso, pero luego está la otra parte. Es que luego todo, pues eso hay que dotarlo, porque si haces una serie de disciplinas, tienes que buscar al monitor que haga la disciplina, ¿no? Entonces eso cuesta dinero, ponerle medios, que eso es muchas veces lo que decimos, ¿no? Que se pueden hacer muchas cosas, pero luego para ponerlo en práctica, pues necesitas medios, materiales, económicos, personas, especialistas, gente preparada para que lleve a cabo todo eso. O sea, eso ahí se pueden hacer muchas cosas. La cuestión está en decir, mira, lo vamos a hacer, vamos a poner aquí no sé cuánto dinero y lo vamos a poner en marcha. Claro, como está abierto eso, pues valorarán la plantilla y la oferta de actividades, como decimos. Hay tantas cosas que se hacen, se dicen, y luego no se da dinero, pues como si no hay nada. Están pañales, están pañales todavía. Bueno, que se dice que se hace es la nueva técnica de belleza, se llama bajifacial. Es una técnica que lo que hace es reafirmar y embellecer la vagina. ¿Esto es así? ¿Es real? Sí, sí, no es así, que es verdad. Yo le diría esa misa, András. Esta técnica existe, porque los retoques estéticos ya no conocen de límites. Entonces, tenemos unas imágenes para que os hagáis una idea. Mira, veis, aquí estamos viendo en qué consiste esta técnica. Sí, 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 abre bien los ojos. ¿Pero le pones una diadema en mitad? La diadema debe ser necesaria. ¿Debe para qué? Debe ser necesaria, no sabemos para qué. Si tiene abono o algo, no sabemos. ¿Y beber el vino? Pues también, debe ser. Ya lo conocías, pues ahora puedes disfrutarlo en Legacy Facial Bar. Bueno, mira. Qué bonita, qué bien ha quedado. ¿Y la van a llevar al aire? Porque, claro, si van a tratar de arreglar todo eso para tenerlo tapado, pero los dos que lo lleven para... Bueno, a ver, lo enseñará, pues aquí, en sus relaciones íntimas, pues ya lo enseñará. A mí lo que me despista un poco es el atuendo, lo que es el vestuario, la corona de flores y el vino que se está apretando. A mí es lo que me despista. Es puro teatro, ¿eh, Fernando? Sí, sí, sí. Lo voy de este atuendo. Mira, lo voy de este atuendo. Si es que la vida es teatro. Fernando, yo no sé. Lo otro, pues bueno, pues sus técnicas y sus cosas, y cada uno se embellece lo que quiere, y al final en cuestiones estéticas ya no hay límites. A mí lo que me llama la atención, pues ese es el atuendo. Es que son los otros. Yo no sé por qué se viste tanto por fuera cuando la cuestión está por dentro, ¿no? No sé. Yo creo que esto es un... Bueno, no lo sé. Hay tantas cosas. Bueno, es importante cuidarse también, ¿no? La belleza. Sí, cada uno que cuide el bikini. Bueno, ahora como se enseña más que antes, pues yo qué sé, pues habrá que... Claro, los bikinis son tan pequeños que... Sí, sí, hay que... Antes no se veía tanto con el bikini. Y ahora para encontrar una braga de bikini que te tape medianamente, ¿Te cuesta sudor y lágrimas? ¿Te quedas así? Son demasiado pequeñas, sí. Si la gente se hace ablancaimientos anales, ¿por qué no se va a hacer eso? ¿Y el Ministerio de Igualdad no ha dicho nada de esto? Que a lo mejor igual se ofenden a él... No, hombre, es que... Fernando, yo a razón. Yo quiero que me hagan eso a mí también. Es decir, que me hagan la estética también. ¿No? Eso lo hacen... Pero eso que es como que... ¿Te entran unos balones por ahí o eso que es...? Tiene toda la pinta de que en ese trono tiene que ser como un volcancito. Sí, ¿no? Y hace chuchu. Hay vapor, sí. ¿No? Sí, algo de eso. Sí, eso hace chuchu. ¿Ves? Te sientas... Es un trono, el trono. Mira qué... Juego de tronos. Sí, lo del vino es muy fuerte. Faltan las acitunas. ¿No os haría un retoquito así? Para embellecer. Yo no me hago nada en la cara como para hacerme un vino. A mí me parece bien que cada uno se arregle lo que quiera. Eso sí. No sé, yo creo que luego lleva un aparato... Claro, ya te lo hago en la cara, acá abajo. No sé, lleva un aparato que parece como un Satisfyer de eso. Yo creo que la mujer... ¿Qué dices? Que se ha heavy, ¿eh? Había un momento ahí que lleva como un aparato la mujer. Yo creo que lo pasa hasta bien la señora ahí. Está como muy tranquila. Yo le veo con la cara muy relajada. Sí, sí. Y me encanta cómo le explica cómo se tiene que sentar. ¿Sabes la vuelta? Que le hace como unas... Sí. A ver, ¿dónde ves el aparato? Que yo ya quiero... Sí, sí. Es un masajito. Mira, mira, mira. Que eso es una crema. Que es un bote. Es que yo tengo la mente muy sucia. Ahí va a hacer un masajito, así con los deditos, ¿verdad? Qué gracia. Qué fantasías, ayer oí siempre. Fernando, pues hemos acabado también de teatro. Sí, que hemos acabado hablando de teatro, ¿no? Hombre, con una trágica comedia. ¿Qué puede ser esto? Es que al final todo es teatro, te das cuenta, ¿eh? Porque eso también es teatro. Es una apuesta en escena. Esto lo veo para una farsa, pero... Bueno, pero es teatro, ¿no? Sí, también tiene que ver. Tiene que ver todo lo que sea. Fernando, quedamos en eso. Exactamente. O sea, como en el cole, tiene la función de fin de curso, ¿por qué nosotros no tenemos nuestra función de fin de curso en nuestro magazine? Hay que elegir una obra. Hacemos una obra. Elige. Elige que hacemos una obra. Algo divertido tiene que ser, ¿no? Algo divertido. Algo que nos riamos, ¿no? Sí, sí. Pero hay que desplazarse, ¿no? En plan comedia o... Sí, sí. Que nos podremos llevar así como mucho atrezo. Sí, sí. Ah, algo de mucho perifolleo, mucho perifolleo. Sí, porque si hay que ir desnudo, habrá que hacerse eso. A ver. A ver, si hay que enseñar, avisa. Pues si tenemos que pedir el centro de belleza, ¿sabes? Es que hay que enseñar, desnudos, hay que cobrar una entrada fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, la cortina ya la tenemos. Aquí se ponen cuatro sillas que entre todo el barrio. Bueno, yo recojo el tema y... Que sí, que sí, lo hablamos por el grupo. Y me vengo con unos... Sí, estaría bien. Ay, venga, sí. Vamos, vamos. Que sea una casa cortita y tal, pero por lo menos, digamos, mira, vamos a... Tenemos escenario, o sea, que tenemos... Tenemos escenario, tenemos la cortina, tenemos cámara, tenemos todo. Que no quede desacorotado, ¿eh? Que se haga más. Sí, sí. Venga, va. Perfecto, me encanta. Oye, muchísimas gracias a los tres. Cuidado con los tratamientos de belleza que os hagáis y esas cosas. Y nada, quedamos en eso, preparamos la... Quedamos preparar. Y tú repartes los papeles, que somos de muy buen conformar, ¿eh? Hombre, yo claro que reparto, fíjate. Falta Cristino y Cristino... Cristino Cruz, escúchame, no sé. Aquí salimos todos. Ay, qué arte más grande. Un placer teneros por aquí. Feliz semana. Vale, guapa. Pues momento para hacer una pausa para la publicidad. Bebemos agüita y enseguida seguimos aquí en 8 Magazine. Seguimos en 8 Magazine. La Organización de las Naciones Unidas declaró al judo como uno de los deportes más completos para los niños de entre 3 añitos y 12. Claro, la cosa es Gerardo de Mateo, que nosotros vamos un poco tarde, según pone en nuestro DNI. Y tú estás con auténticos campeones, ¿no? ¿Por qué haces? ¿Por qué tiemblas? ¿Qué te pasa? ¿Te has pasado con los cafecetes o qué? Pues, ¿cómo voy a temblar? Pues fíjate aquí lo que tengo aquí. Todos estos niños y niñas que son campeones de judo. Pues uno que tiene que un poco de acongojo y tiene un poquito de vino, Sandra. ¿Tú te has protegido las partes nobles? La voz no me tiembla. No hace falta protegerse las partes nobles porque uno no tiene partes nobles. Entonces, ¿qué se va a proteger, sabes? En fin. Bueno, escúchame porque lo que te voy a contar ahora es muy importante. Estamos en el club de judo Susaku. Fíjate porque alguna que otra vez hemos estado por aquí y son... Pues es de los gimnasios con menos licencias, pero con más premios. Acaba de celebrarse el campeonato de España de judo. Bueno, pues tengo que decir que en esta clase donde estamos ahora hay dos medallas de bronce nacionales. Quiere decir que son los tres mejores yudokas de España en sus respectivas edades. Primero, tengo aquí uno que está un poquito improvisando de profesor que es Iker. ¿Qué tal Iker? Bien. Hay que hacer así, ¿no? Sí, para saludar. Lo primero, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Qué significa para vosotros ser tercero de España? Pues la verdad que es una gran sensación de felicidad, a fin de cuentas, después de haber estado toda la temporada trabajando para poder llegar a sacar un raro resultado en un nacional. No pudo ser el oro, para el cual yo creo que sí podría haber llegado a luchar, pero tuve mala suerte. ¿Me han dicho algo que hubo un poquito de tongo, puede ser? Realmente no, la acción me tiró, podía haber estado más vivo y haber intentado hacer yo un poco más, pero la acción fue rápida y no pude hacer más. Sí que es verdad que es un chico al que ya he ganado, el que quedó primero también le he ganado hace un mes en la Copa de Alicante, que si hubiera llegado a la final pues todo se hubiera visto allí. No se sabe realmente qué hubiera pasado, pero me hubiera gustado poderla llegar a hacer porque creo que hubiera podido luchar bien por el oro. Es decir, Iker, que estamos hablando de que en un futuro podemos tener ahora y entrevistar al campeón de España en Burgos. Futuro sí, ahora mismo cambio de categoría, junior, que ya se complica la cosa más, pero sí que podría intentar en junior este primer año de prueba para mirarme y medirme, pero en un segundo o tercer año intentar ya estar peleando por las medallas. Fíjate qué humildad, aquí tenemos a un bronce del nacional, hay que ser humilde toda la vida. Sí, sí, hay mucha gente que entrena igual o incluso más que yo y que también saben cómo hacer judo, no son niños pequeños, saben moverse y saben pelear. Iker, ¿es más difícil competir en el campeonato de España o dirigir a estos pequeños? Que estás aprendiendo también a dar clases, ¿no? Sí, pues ahí muchas veces acaban con mi paciencia, pero además de uno sí que da alegría porque se ve cómo empiezan a saber hacer ya cosas, se mueven muy bien bastantes de ellos, pero sí que es verdad que en un campeonato juega mucho también con los nervios. Bueno, luego vamos a volver al gimnasio. Sí que me gustaría que me dieses el poder de dirigirles yo, o sea, de ser el maestro por unos minutos. Vale, bien. Me harán caso, ¿no? Sí, si les digo yo que te hagan caso, te hacen caso. Vale, bueno, vamos a ver a John, que le tengo por aquí. Bueno, Carla, estuvimos el año pasado que ella también es bronce del nacional del año pasado, ¿eh? ¿Verdad, Carla? Sí. Que sigue siendo bronce. Sí, sí. ¿Hasta cuándo? ¿Va a ser oro? Espero que el próximo año se pueda intentar el oro. Nosotros vamos a darte toda la fuerza del mundo, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, tengo por aquí... ¿Qué tal, John? Bien. Bueno, el hijo de un maestro tiene que ser alguna vez campeón de España, ¿no? Sí, a ver si... ¿En un momento estamos ahí? Bueno, tercero está bien. ¿Cuál fue el combate? Pues el bronce fue corto, duró tres segundos. ¿Perdona? Tres segundos. ¿Tres segundos? ¿Qué le hiciste? Pues una de mis técnicas favoritas y pues retiré. ¿Cuál es? Un chimata de frente. Espera, un chimata. Ven aquí. A ver. Iker, Iker, ven aquí un momento porque queremos, para todos nuestros espectadores en directo, queremos ver cómo fue los tres segundos de combate de John Ander. Tú hazte el otro. ¿Cómo se llamaba el otro? Bueno, no nos importa, ¿no? Renat. Pues tú eres Renat. Tres segundos, ¿eh? A ver, yo doy la campanada, ¿no? De que empiece el torneo, el combate. Te va a hacer un chumatu. ¿Cómo has dicho? ¿Qué le vas a hacer? Un chimata. Un chimata. Ten cuidado porque... Venga. Tres, dos, uno. Madre mía. Y eso. Oye, un aplauso que con eso acá... ¡Vamos! Yo, como comprenderás, de judo sé lo justito. Pocos combates habrán sido tan breves como el tuyo, ¿no? Pocos. Digo, a nivel, o sea, en el mundo. No, sí. En el mundo muchos, pero... Más de... Más de... Más de tres segundos es imposible. Entre que os saludáis ya está. En este nacional yo creo que ha sido el más corto. O de los más. ¿Y la historia? ¿Tú sabes cuál ha sido? ¿De dos segundos o...? No tengo ni idea. Pero si es que menos de dos segundos es imposible. Pues es complicado. Pero yo no tengo ni idea cuál fue el más corto. ¿Qué es más difícil? ¿Tu combate? O mirar a todos estos que te están mirando como con ojos de... 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 de pasión y... ¿Esto, eh? ¿Esto por qué? Nada más vergüenza esto que combate. Normal, normal. Bueno, pues fijaros, Sandra, porque nosotros nos vamos a ir ahora a descansar mientras todos ellos entreno un poquito. Porque a la vuelta vamos a volver y tenemos varios retos. El primero es hablar con el maestro. Padre de la criatura, entre otras cosas. Y en segundo, que me van a dar el poder de ser el maestro de todos estos niños y niñas. Tengo ahí un palo de avellano. ¿Sabéis lo que es el palo, no? ¿Sabéis lo que es el palo? El palo de hacer amigos. Pues vamos a hacer amigos. Pero eso va a ser en unos minutitos. Que me sea yo maestro sensei de este club de judo Shushaku. Así que... Shushaku se dice, ¿no? Sí, sí. Es que yo sé japonés. Sí. ¿A que su bandera es un puntazo? No sé. Hombre, ¿la bandera del Japón es un puntazo, no? Sí. Vamos, eso. En unos minutos volvemos. Saludamos a Sandra. Venga. Ay, qué adorables. No me puedo creer que luego den así. Pero oye, me parecen maravillosos. Gerardo, sí, una cosa. Konichiwa. Una, dos y tres. Konichiwa. Verás tú luego que le va a dar el lombado. Que es que me he quedado con ganas de ver que como te hacían un chimata. Es que está emocionada llora de que se lo hagamos a la vez. Que no me van a hacer aquí un chimata. Eres muy soso, macho. ¿Cómo no vas ahí y no te hacen un chimata? Konichiwa. Eso. Konichiwa y sin chimata nos hemos quedado. Porque sin el mata no puedo volver luego. Escúchame, que si me hace un chimata de esos no vuelvo luego. Que sí, pero que te enseñen a caer. No sabe japonés. Que haces la croqueta y ya está. Ah, no, que a caer ya sabemos caer todos. O sea, que si me nada de tres nos vamos a caer al suelo. Una, dos y tres. ¿Ves? Ya sabemos. Vale, luego volvemos con vosotros. Pues nada, nos hemos quedado sin chimata a Gerardo de Mateo. Pero luego lo voy a volver a intentar que la hagan el chimata. Voy a ir para el saloncito porque este fin de semana en Belorado llega la sexta edición de la Expo Histórica. Y para hablar de ello tenemos a su alcalde, Álvaro Quiles. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y desde la oficina de turismo, Jimena Díaz. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy bien. Bueno, sexta edición ya, ¿eh? Sí. ¿Qué expectativas tenéis para este año? Bueno, yo creo que siempre positivas. Al final la sexta edición, pero como todo el mundo sabe, hubo un parón ahí de dos años. El paréntesis que todos tenemos como súper interiorizado, pero el que ninguno queremos mencionar. Efectivamente. Bueno, pues sí, yo creo que son buenas expectativas porque ya hemos ido cogiendo el callo después de este citado parón. Y además yo creo que también porque la temática de este año es a mi juicio atractiva y diferente. Hablamos de esta sexta edición que vienen en asociaciones de recreaciones de distintos puntos de España y de Alemania también. Sí, es una recreación internacional y multiépoca. Esta edición, unos 100 recreadores son los que se van a acercar hasta Belorado, retomando eso un poquito el parón. El año pasado estuvo un poquito más floja y este año pues nada, a plena normalidad ya. Y de todos ellos que vienen, hay quienes repiten, hay quienes la primera vez para ellos. Casi todos repiten, son súper conocidos ya y hay algunos que sí que vienen nuevos, pero la inmensa mayoría, el que prueba, repite. Dices que es multiépoca. ¿Por qué años vamos a ir viajando? Pues por toda la historia del siglo XX, desde el Titanic en 1912, pasando por la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y acercándonos hacia la época de la Guerra Fría. Pues esto estará bien estructurar el tiempo, ¿no? Porque si no, vaya viajes. No vamos a saber dónde estamos, dónde nos tenemos entre todos. Sí, con los distintos decorados del museo nos ayudan un poco, ¿no? Hacer esos viajes en el tiempo, aunque luego sí que es verdad que las recreaciones las extendemos a todo el pueblo, no solamente el museo. Su objetivo es que conozcamos la historia de una manera diferente. ¿El que lo ve una vez repite los años siguientes? Yo creo que sí, vamos, de hecho suele ser habitual ver a los mismos visitantes todos los años, aunque también vamos sumando cada vez más visitantes. La idea es no repetir las mismas recreaciones o los mismos eventos todos los años, sino que eso, que haya temáticas diferentes y no recreadores. Pero bueno, a veces es complicado, pero yo creo que sí que se consigue. Que claro, al final, los que les gusta la historia, al final sabemos que es un público fijo que va a venir sí o sí, pues hay que intentar a esas personas que tienen otras inquietudes culturales, pues también el intentar atraerlas y sobre todo que sea la historia ese hilo conductor que nos enseñe lo que es el pasado y lo que puede ser nuestro futuro y sobre todo aquellas cosas que se han hecho mal, pues no intentar no volverlas a repetir a través del aprendizaje. Eso sería ya, vamos, la guinda del pastel, si todos aprenderíamos de lo que hacemos mal. Y es que hay escenas que son nuevas, es decir, que aunque hayamos estado en otras ediciones, este año va a ser diferente. Sí, bueno, siempre hacemos recreaciones e intentamos dar unas recreaciones nuevas. El museo, por ejemplo, este año sí que va a estar abierto para enseñar distintas salas que en anteriores ocasiones habían estado cerradas. Y luego, por ejemplo, dos novedades importantes son dos hospitales de campaña que vamos a tener en la Plaza Mayor de la época de Segunda Guerra Mundial, un hospital americano y un hospital alemán, porque este año la temática es la salud en las salas. Entonces, sí, por supuesto, todos los años hay novedades, aunque es verdad que hay mucha gente que año tras año los encontramos por allí y la verdad que es un gusto que sigan viniendo a estas ediciones. De lo que ya sabéis que va a haber este año, ¿qué es lo que más os ha llamado así la atención o más ganas tenéis de ver? A título personal, que luego igual vamos y a cada uno nos llama la atención una cosa. Lo que más, dado que, como te decía, lo que yo creo que este año lo más novedoso quizás es la temática, pues una parte, la salud en las salas, es una parte que a veces se nos olvida, pero que lógicamente es indispensable en nuestro día a día y en las guerras más si cabe. Yo creo que a mí lo que más, dejando a un lado lo que son las recreaciones, lo que comentaba ahora Jimena, las dos hospitales de campaña, yo creo que son lo que más va a gustar y lo que yo estoy más deseoso de ver, más si se van a poner en la plaza mayor y van a estar ahí a la visión de todo y sobre todo por ver un poco el instrumental que se utilizó en esa fatídica guerra y el que más que menos ha estado en un hospital y conoce más o menos el instrumental que ahora se puede manejar y por ver un poco la... Y si vemos en ese instrumental, se pone los vuelos de punta, ¿no? Pues no lo sé, habrá que visitarlo para verlo, ¿verdad? Hay parte de, habrá que visitarlo, yo también es una de las cosas que tengo muchas ganas de ver. Nos hacemos un poco la idea por el material que hay de Primera Guerra Mundial, entonces imagino que tiene que ser, yo creo que sí, que tiene que ser llamativo. Sobre todo ver la transición que se ha hecho desde ese instrumental hasta el actual, porque eso al final es la parte de la historia, el ver la evolución hasta lo que somos ahora mismo. Y al final pensar que es que con ese instrumental conseguían salvar vidas. Eso es. Aunque nos pueda parecer súper rudimentario, no, es que gracias a ello se veían adelante. Y con los conocimientos de la época y lo que es su curso, ¿no? La evolución que supone la medicina en todos esos conflictos bélicos, que es cuando realmente sufre grandes avances. Esta es esta edición, hablamos del fin de semana, pero en realidad comienza el viernes con la proyección de una película hasta el último hombre. ¿Por qué se ha elegido esta película? Pues porque está basada en la Segunda Guerra Mundial y es un médico que trabaja en esa época y va al frente. Y consigue un poco hacer, ¿no?, su misión, cumplir su misión, pero sin tocar ni un solo arma. Durante, entonces lo que intenta salvar es el mayor número de vidas posibles. Y bueno, se eligió un poco por eso. Está bien traída, bien traída. Sí, yo la vi hace no demasiado tiempo y la verdad es que ahora, vamos, viendo el programa, no hemos podido elegir mejor película porque es muy recomendable y la verdad es que la película es muy buena y emotiva. De cómo al final se puede ser héroe sin utilizar lo que los demás. Bueno, ya en esas guerras. Y si vamos ya al día siguiente, ya es cuando tiene lugar la inauguración. Para ver estas recreaciones, ¿es necesario tener cita previa, apuntarse en algún sitio? Hemos puesto un poco como dos opciones. Una, las recreaciones que son dentro del museo, si es necesario recoger un tique, que se recoge el mismo día en la oficina de turismo, pues por aquello de que la gente se pueda acercar y no se masifique, que se pueda ver todo bien. Para organizar. Para organizar. Y luego hay otra serie de recreaciones donde no es necesario, la gente puede llegar y visitarlo sin más. Entonces, en la oficina de turismo estaremos durante todo el día, desde las 10, para entregar esos tiques y luego la información con los programas y demás, allí estaremos esperándoles para poder informarnos. Y también hay conferencias. Sí. Aquí ya los que son ya más entendidos en historia o no, o quieran aprender, tienen esa opción. Bueno, digamos que el núcleo central de Expo Histórica se da a lo largo del sábado, tanto lo que son las propias visitas o recreaciones en el museo, como las que se dan a lo largo del pueblo o en la Plaza Mayor. Y también hay dos conferencias dadas por expertos, en este caso sobre la sanidad actualmente, las misiones humanitarias, dichas por un médico de la División San Marcial aquí en Burgos, y también lo que es la medicina en el siglo XVIII, antes de esta época contemporánea o moderna, también como ver cómo, si ya la Segunda Guerra Mundial nos pilla lejos, pues imaginamos el siglo XVIII, también por conocerlo, así que también muy interesantes. Entonces, hablamos de estas recreaciones históricas, pero si nos centramos, por ejemplo, en los más peques, ¿hay algo específico para ello? Sí, van a hacer un muro colaborativo del muro de Berlín, que va a estar allí en la Plaza Mayor, que van a poder acercarse y, bueno, pintarlo, convertirse en pintores por un día, y luego una batalla medieval que les hemos preparado porque es multiépoca, había hablado del siglo XX, pero también retrocedemos un poco más en el tiempo hacia la Edad Media. Entonces, hay un campamento medieval que se puede visitar, y entonces el domingo por la mañana les pondremos a prueba, han estado haciendo espadas y escudos allí en el centro de ocio, en el centro juvenil, vaya, y entonces, bueno, pues el domingo me diremos a ver cómo han salido esas espadas y esos escudos. A ver la calidad. Sí, sobre todo yo creo que histórica es para todo tipo de público, tanto el que entiende como el que no, público familiar, todo el mundo se puede acercar y seguro que va a encontrar algo. Estamos viendo las imágenes y me estáis hablando y estoy, venga, mirad la pantalla, porque, claro, es que te quedas ahí enganchado. Sí. Vamos, que este fin de semana va a ser un follón en Belorado, no vas a saber en qué año estás, en qué siglo. Luego en el Titanic también vienen recreadores históricos, entonces se va a poder visitar de la mano de personas vestidas de esa época, y, bueno, pues eso, un viaje en el tiempo, que al final siempre decimos el lema de la historia que no te la cuenten, entonces qué mejor que acercarse el fin de semana. Cuando vivimos las cosas, cuando nos pasan, es cuando nos quedamos con la copla. Cuando lo leemos, lo cuentan, pues sí, con algo te puedes quedar, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo. Si lo ves, y te lo explica además gente como los recreadores, que siempre decimos que son gente súper experta. Pero es que lo viven un montón. Es que no hay más que verles la cara de cómo están ellos, como si estuvieran ahí mismo. Y además saben muchísimas cosas, traen muchísimo material de aquella época y se meten en el papel además que les toca interpretar, por así decirlo, en ese momento. Entonces, la verdad que los conocimientos que tienen los transmiten de una manera espectacular. Y vosotros no os animáis a disfrazaros de algo, a coger una época histórica, el medievo, la Segunda Guerra Mundial... Quizás en otra ocasión, pero bueno... Pero esta no va a ser, ¿no, Álvaro? Esta me parece que no está. No hemos encontrado vestimenta adecuada. No hemos encontrado vestimenta adecuada. Yo creo que para la séptima edición, ya... Habrá que barajar, a ver qué época nos salga. Desde la oficina de turismo, desde el ayuntamiento, ya, pues hay que meterse ya en faena. En el papel, ¿verdad? En el papel. Pero del todo, ya. Quizás, quizás. Al año que viene lo barajamos. Ya ellos lo van pensando, ya cambiando. De momento, nada, que les esperan a todos vosotros, pues eso, en Belorado, desde el viernes, si quieren ver esa película, y si no, pues el fin de semana, sábado y domingo, cuando tienen lugar esas recreaciones multiépoca, como decías, Jimena. Eso es. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Momento ahora para hacer otra pequeña pausa para publicidad. Y nada, en unos minutitos estamos de vuelta, que ya sabéis que nos queda la previsión del tiempo, a ver si llueve, no llueve, si del calor se va. A ver, ¿qué pasa? Estamos de vuelta en 8 Magazine y nos ponemos las gafas de infancia y damos la bienvenida a Arantxa Rollo, asesora familiar basada en disciplina positiva. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar del juego y de cómo acompañamos a los peques. Eso es. Porque, claro, jugamos con ellos, no jugamos, ¿hasta qué punto? ¿Qué hacemos? Sí, al final, el juego es el lenguaje de la infancia, es la manera en la que ellos se comunican de una manera más auténtica y nos cuesta a los adultos, por de dónde venimos, como siempre, cómo encontrar esa manera de sintonizar el mismo canal. Mira, hablando de televisión, sintonizar el mismo canal de comunicación en ese juego. Porque venimos de dos vertientes, o bien, juego contigo, que no es juego contigo, sino que desarrollo yo el juego, dirijo el juego y soy una animadora, vamos, superclam. Sí, como la de los hoteles en Benidorm. Eso es. Y yo te monto todo y soy superdivertida, que además tenemos eso como bien visto, que no digo que esté mal, digo que cada cosa, o sea, tenemos que tener un poco de todo. Esto es como la alimentación. Pues comer solo una cosa, por mucho que sea comer solo, hay verduras, si no tenemos un aporte de otro tipo de nutrientes, tampoco es sano, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces, irte al juego, desde entender esa parte de animación como algo puntual, porque si no al final intervenimos en el juego, y ya no es su juego, sino que es el nuestro. Claro, ¿cuál es el rol que tiene que tener el adulto en los juegos infantiles? Pues aquí no es ni siempre ni nunca. Habrá veces que en un momento igual de aburrimiento o de conflicto, muchas veces cuando hay una situación de tensión, ahí sí que nos tenemos que convertir en animadores para distraer, porque al final lo que hay es un aburrimiento y ese aburrimiento lo que causa es un comportamiento disruptivo, ¿no? Pues ahí vamos a animar, pero hay otros muchos momentos en los que simplemente podemos acompañar, porque si en un lado tenemos la animación, en el otro lado tenemos la ausencia, el estoy, o sea, ahí juegas tú solo. Y hay un punto intermedio que es, estoy contigo a tu lado, pues si me necesitas observando, pero no intervengo en tu juego. Entonces muchas veces la infancia lo que necesita es presencia, y esa presencia se la damos pues ahí, estando ahí. Y a mí me encanta observar a mis hijos cómo juegan, porque además ves muchas cosas, y se genera esa relación diferente. Entonces yo invito a la gente que nos esté viendo a observar un poquito y a parar, a ver en qué momento, que ni ser una animadora es esa medallita de, es que es súper divertida, es que es genial, porque siempre está animando. Ahí también tiene sus riesgos, porque si no es como, viene esa persona y ya no actúo por mí, sino que estoy esperando qué hace la otra persona para yo hacer. Claro, al final el juego es la persona adulta. Eso es. Si se, claro, es el payaso o la payasa, pues oye, mira que bien, ya tenemos actuación, maravilloso. Que no digo que esté mal, es como un poquito de cada cosa. Vale, pues el término medio. Eso es. Después de ver ese papel del rol de la persona adulta, me gustaba, he creído interesante, traer tipos de juegos poco convencionales, juegos que nos ponen nerviosas para ver qué hacer. Entonces, está el juego de riesgo, que es un tipo de juego que además está estudiado, se llama así, ¿no? Si buscamos en bibliografía, se llama juego de riesgo, que es lo que tiene que ver con la altura y velocidad, podríamos poner esa terminología. Está muy bien el niño, que lo cambiaron, lo describe bastante. Sí, es el juego en el que nos empezamos a poner tensas porque sube en altura, porque sube en velocidad y pensamos que hay un riesgo y como hay un riesgo, va a dar un daño. Entonces, el juego de riesgo, esta teoría, está muy fundamentada en que niños que desarrollan este tipo de juego, luego tienen una visión del riesgo mucho más objetiva. Porque al final, claro, son mucho más conscientes de sus capacidades, de los riesgos que implican y por lo tanto tienen menos accidentes. Como que sean medientes. Eso es. Tienen menos accidentes. Esto, bueno, a nivel pedagógico está muy desarrollado con Emi Pickler, que es una pedagoga, pedagoga no, bueno, ella era pediatra, que estudió en la primera infancia de los 0 a los 3 años el desarrollo motor de las niñas y niños en Hungría y se dio cuenta que los niños que venían de familias socioculturales con un nivel socioeconómico bajo, tenían menos lesiones, menos traumatismos, menos fracturas que los que venían de familias con un nivel socioeconómico alto. Porque había mayor sobreprotección, entonces no tenían, al final no ponían en práctica esas competencias perceptivas y esa capacidad de acción de su propio cuerpo, no lo conocían, y entonces al no conocerlo, se ponían más en riesgo en realidad, porque asumían riesgos que su cuerpo no era capaz de llevar a cabo. Y hablando de esa sobreprotección, el tema de mancharse o no mancharse, si hay un charco, ¿les dejamos o no? Antes de nada, simplemente invito a tener en cuenta esta tabla que a mí me gusta mucho, la gestión del riesgo, cuando nos estamos poniendo nerviosas y vemos que nuestro peque está haciendo algo que igual nos genera tensión, medir con prevención de riesgos laborales aplicada a la crianza. ¿Esto cómo es? Pues mirar a ver cuál es el riesgo, o sea, si es bajo, medio, alto, por ejemplo, de rasguño a brecha de 15 puntos por dentro y por fuera, pues ahí, mirar a ver, y cuál es la probabilidad de que se haga ese daño. Entonces, cuando yo intervengo, o sea, cuando yo evalúo y veo que esa acción, ese subirse a ese árbol, se puede caer, sí, pero si se cae, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Que se da un golpe? ¿Que se hace un chichón? Pues ahí no intervenimos, y si el riesgo empieza a ser medio, estar cerca. Pero estar cerca no significa impedir. Entonces, cuando, por ejemplo, están en esa etapa exploratoria, niños con 18 meses, con 20, o sea, en esta primera etapa, que empiezan a trepar, estar a una distancia para que si se caen, poder cogerles, pero no permitir, y luego hacemos lo contrario, que subirles al tobogán de repente, así, ¿no? Que ahí no son conscientes de cómo han llegado hasta ahí. Sí, directamente han aparecido. Claro. Está muy bien tener en cuenta esta tabla de gestión de riesgos. Riesgo y probabilidad. Y luego, respecto al juego de mancharse, pues, evidentemente, hay que saber quitar manchas, yo no sé, quitar manchas, pero tiene muchos beneficios, todo lo que tiene que ver juegos con agua, con barro, porque es una experiencia muy sensorial. A veces nos vamos a cosas muy sofisticadas, entre comillas, cuando hablamos de estimulación, queremos juegos estimulantes, y nos vamos a cosas que tengan color, sonido. Un buen charco, el estimulante. Y claro, la estimulación, lo da naturaleza. La estimulación que da un charco a nivel sensorial, fíjate, a nivel olfativo, a nivel táctil, a nivel también, porque siempre cae, ¿no? Algo de barro en la boca, y eso, no es que se pongan más malos, sino que la evidencia dice todo lo contrario, que favorece su sistema inmune. Todo lo que tiene que ver con incluso chupar palos. Hay una etapa oral, en primera infancia, cuando son además muy bebotes, que empiezan a chupar todo, se meten todo a la boca. Entonces, ahí lo mismo, evaluar los riesgos. ¿Qué es lo que pasa? Mi marido dice, esto en una semana es un problema, en diez días es un problema, en un mes es un problema, pues en una semana es un problema igual, ¿no? También ver, ver que igual no hay que hacer nada, y que hay que dejar que, que la vida surja. Y antes de terminar, y súper importante, si hay un conflicto, Arantxa. Pues, tendemos, los conflictos, el enfado, que nos genera mucha tensión a las personas adultas, y tendemos a resolver en plan, venga, que ya, cojo esto, pues un rato tú, otro rato tú. ¡Cado lo Pablo! Eso, eso, lo cojo, bueno, entonces, sé que genera conflicto, el propio conflicto de las personas adultas, y yo simplemente, tengo aquí a traer una pregunta, que les planteemos, ¿qué manera se os ocurre para solucionarlo? Que, luego, luego tenemos que seguir interviniendo, pero de primeras, parar cuerpo, ¿no? Si hace falta. Sí, de momento es mente fría. Y hay veces, que simplemente, el devolver esa pregunta, a mí me ha pasado en el parque, yo, pues con mis hijos, esto es muy habitual, pero en el parque pequeños, que no están acostumbrados a resolver los conflictos, y cuando les planteas, ¿y qué se os ocurre para solucionarlo? No ya, yo voy a decidir qué hacer, se les abre un mundo, y también esa pregunta, que genera como un choque, ¿no? Decir, uy, ¿qué me está preguntando? No, dímelo tú. Y es una oportunidad. Y tienes un tiempo también, un margen de maniobra. Y baja, ¿no? Entonces coloca un poco, y baja ese nivel de activación, y entonces, hay veces que se dan situaciones muy bonitas, de, pues, turnos un rato tú, otro rato yo, hay veces que no, pero ya estás dando una oportunidad, de que se planteen, que ellos tienen también, la posibilidad. Y ahora lo que hemos hecho, no ha funcionado, no perdemos nada. Eso es. Por intentar esto, ¿verdad? total. Pues muchísimas gracias, por estar con nosotros en nuestro magazine. Fíjate, hablando de actividades así, para los más pequeños, pues el judo. Total, sí. La organización de las Naciones Unidas dice que es buenísimo para niños entre 6 y 12 años, pues claro, a nivel físico, a nivel mentalidad, compañerismo, respeto. Y está Gerardo de Mateo con unos campeones nacionales, a ver si le podemos ver en seguida al compi, porque está con ellos. Está claro que la chimata no va a haber, yo ya pierdo la esperanza, pero te vas a convertir en maestro. Vas a dirigir una especie de cata o algo así, y esta vez no es de quesos. No, una cata, yo si me dices de vinos o eso, igual sí que tengo una cata, pero aquí en judo, hola maestro. Buenas, buenas. ¿Catas hay o eso es en karate? Hay katas también aquí, hay bastantes katas. Rivera del Duero, de queso, de jamón. De Japón. De Japón, ¿no? Bueno, aquí está el maestro, lo primero enhorabuena. Muchas gracias. Vinimos el año pasado, alguna medalla cayó, este año creo que ha sido algo impresionante. Sí, el año pasado dijimos que habíamos sido el mejor club de Castilla y León, y hemos repetido, pero todavía con unas expectativas mucho más altas, casi hasta de las que teníamos. Les dije que la perfección eran 10 medallas, y me sacaron 10 medallas, más uno que teníamos ya clasificado por ranking, que iba campeón de España por ranking. Cuando a uno le pasan esas cosas, ¿cómo duerme? Pues soñando en judo, majo. No te voy a engañar, me meto a la cama pensando en judo, y me despierto pensando en judo. Bueno, de verdad, y cada uno de los fallos que ellos cometen, desde los más pequeñines, yo me voy a la cama, joder, Jimena podía haber hecho esto, Carla podía hacer esto, Carla, y yo vengo al día siguiente y se lo explico. ¿Y qué podían haber hecho los que son medalla de bronce nacional? ¿Podrían haber hecho más o tuvieron un mal día? Ambas cosas. A ver, cuando estás a nivel nacional, y hay gente que también está entrenando igual que tú, el que tengas el buen día, funciona. ¿Cuál fue el fallo? Pues bueno, por ejemplo, en Iker se me quedó parado y se desplazó a la derecha cuando le había dicho que se tenía que desplazar a la izquierda. John, que estaba en infantil, le iban a agarrar con la izquierda arriba, y no supo controlar ese brazo antes de llegar. Entonces, ¿cuál es el fallo? Iker se tenía que haber movido a donde le había dicho yo, y John tenía que haber controlado ese fallo, o sea, ese agarre. Y una vez que ahí, si hacen su judo, habían conseguido ganar seguro. Podríamos habernos traído dos de oro, nos dábamos un sabor de bueno. Yo hubiera venido igual, ¿eh? Sí. ¿Qué más da, verdad? Pues realmente, mira, hablándolo con otros entrenadores, una medalla de bronce en un campeonato de España podía haber sido una plata, podía haber sido un oro, casi sería lo mismo. Lo que pasa es que al final, el oro es el oro, ¿no? Tienes razón. Yo quiero, hoy vivir dos cosas, una, que me nombres maestro para que me obedezcan estos chicos, porque es que tú haces así, o dices, ¡parez! Y todos se van a la pared. Yo quiero un poco que me des ese poder, porque tengo ahí la vara de avellano. Pues puedes coger la vara. ¿Con eso ya soy maestro? No, todavía no. ¿Vosotros qué creéis, chicos? ¿Es maestro con el palo nada más? Bueno, pero, pero si él, si Alberto dice que sí, sí, ¿no? ¿Le permitimos, le permitimos ser maestro por hoy? Sí. Solo, ¿quién ha dicho que no, que se va a poner a hacer flexiones aquí? ¿Quién ha dicho que no? Voy a por el palo, porque mientras, me pasáis el palo, por favor, porque mientras Alberto, yo quiero que en directo, hoy aquí en nuestro programa, haya un desempate de madera, de medalla de bronce. Sé que los kilos no coinciden. No coinciden, ni los kilos, ni los años. Ni los kilos, ni los años, pero podríamos ver una simulación de combate entre los dos medallas de bronce de España. ¿Te parece? Sí, mira, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a decir a Iker que pesa... Poco. No, pesa 20 y pico kilos más que John, le voy a decir que vaya al 50%, y John, que vaya al 100%. Vale. Y luego de ahí a ver qué sale. Vale, pues tú si eres yo, que yo ahora digo, ¡Pared! No me hacen caso. No, no, pero ¿quién tiene aquí el poder? Chicos, ¿quién tiene el poder hoy? Venga, pues si os dice a la pared, a la pared. Y como no me habéis hecho caso, flexiones. ¿Cómo que cuántas? El doble. Eso me lo he aprendido. Si alguien dice cuántas, el doble. Bueno, ya vale, ya vale, ya vale. Vale, vale. ¡Pared! 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 Bueno. ¡Dos! ¡Uno! Si os parece, si os parece, vamos a poner un árbitro, ¿vale? Vamos a poner un árbitro. ¿Quién va a ser el árbitro? Le dejamos a él que arbitre. No, porque yo no sé hacerlo. No sé, es un simato, sí que sé lo que es, pero... Jimena, ¿te atreves? Venga, apunta a árbitra. Pues tómala en mando, Alberto. Tenemos ya aquí a la juez. Árbitra. Juez de... Mira, juez de naranja. Yo soy más de tónica juez, pero no está mal. No la has pillado, ¿no? Juez de limón, juez de naranja, tónica juez. Bueno, tenemos aquí a los participantes, por favor, un aplauso a los medallas de oro, de bronce nacional. Al 50% tienes que ir y vamos a vivir en directo. Hay una cosa muy importante. Los dos han sido bronces, Gael fue quinto, pero... Ah, lo tengo ahí, es verdad, Gael, saluda. Pero hay que decir una cosa que para mí es muy importante. Ninguno de ellos había sacado medalla si no hubieran estado entrenando con los demás. O sea, que tanto yo como ellos te lo tienen que agradecer a sus compañeros. Sin compañeros, o sea, esto decimos que es un deporte individual, pero no es verdad. Sin compañeros no llegamos a hacer nada. Y lo bonito que hemos vivido ahora que ellos son los mayores y han estado con los pequeños enseñando, jugando, porque también hay que jugar, ¿no? Todo casi. Hay que jugar. Sandra, vamos a ver esta simulación para el campeonato de España de infantil y... El pase a... Eso, el pase. Cuando quieran. Usted cuando diga, maestra. Vale. Saludad. Óyeme. Macho, si es que se están riendo. Así es que no, no vale eso. Hay que concentrarse, ¿y qué? ¿Al 50% hemos dicho? Esto les da igual. Está yendo al 50%, que no te lo creas. Está yendo al 50%. Nada, fuerte el aplauso. Madre, eso es un 50%. Pues nada, chicos, hombre, es que ni los años ni el peso, ¿verdad? Pero si queréis ver un combate un poquillo más decente, Gael, que ya es de su edad. Gael, quinto, quinto de España, ojo. Gael, ¿puedes pasar? Pues nada, Sandra, nosotros con esto nos vamos a despedir mientras vemos el combate. ¿Contra quién? Contra Iker, contra Iker. Contra Iker, otra vez, ¿eh? ¡Hala, venga, ahora al 50%, ¿listo? Pues nada, Sandra, disfruta de este combate que nunca se va a tener en un programa en directo al bronce y al quinto de España en Tema y están aquí en Burgos en tu programa en directo. Sensei, ¿saligato, Sayonara, ¿cómo es? Rey. Simplemente, rey. Cuando queráis, chicos. Ahí viene. Desplaza, desplazale, Gael, no te quedes parado, ¿eh? Ay, Gerardo, si supieras lo entretenido que tenemos ahora mismo a Daniel Angulo viendo la tele. Está muy bien. Es un gato, ¿eh? Es un gatillo, sí. Tiene nombre de gato, además. A ver. Qué bonito. Esto es un lujo, esto es un lujo. Sigue, 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 Quizá en las siguientes Olimpiadas podamos ver perfectamente una final entre los dos. Ojalá, ojalá tuviéramos el placer. Se ha rido, Gael, le ha dado una risa, no sé por qué. Ojalá que esperamos a uno de nuestros deportistas a las asociadas. Adiós. Adiós, Gerardo, muchísimas gracias. Nos hemos quedado sin chimata, pero no pasa nada. Muy bien. Bravo. Gracias. Ya no sé si lo estamos viendo o no en pantalla Daniel Angulo, pero antes vamos con la cabecera maravillosa de Respira Burgos. Queso de Sasamón patrocina este espacio. ¿Qué pasa con el pelo? No sé si llevamos aquí diez minutos sentados y ahora el pelo. No, que decía que tenía... Como las abubillas. Que me salieron aquí la cresta como las abubillas que es un párrafo. estás bueno. Que como tú sabes tiene una cresta. que estira o encoge según el estado de ánimo que esté. Sí, sí. Ah, muy bien. Sí, pues, pero verás. No la conocías. Bueno, ya te traigo un día un vídeo sobre las abubillas. Eso, traigo un vídeo no me traigas porque a mí me da un poco de pánico así. Plumas. Ver plumas les tengo como un poquillo de fobia. Yo no sé si tengo algún trauma o algo ahí enraizado. No sabemos. Eso ya me lo mirará... Cada vez esta la veis. Sí, varias también. Si me repito como el ajo. Vamos a hablar del tiempo porque hemos tenido una semana lo he dicho al inicio del programa unos días calurosos y noches lujuriosas como nos dices siempre y lo vamos a ver a través de estas imágenes. Bueno, pues, sin duda la semana el pasado viernes vamos a empezar desde el fin de semana empezó con esas fuertes tormentas que por otra parte ya le anunciamos te acuerdas que dijimos el sábado ojo en el oeste y sur de la provincia y se dieron allí en el oeste y sur de la provincia Melgar Castongerí Los Balbases y estos son de Lerma fíjate qué tamaño pero vamos a ver este vídeo así estaba a las 6 de la tarde las calles de Melgar fíjate cómo el agua se llevaba el granizo la verdad que cayeron bueno el granizo por supuesto pero Luis Ángel tuvo que sacar la barca estuvo por ahí por las calles de Melgar aunque cayera granizo también cayó agua y bueno eso siempre es beneficioso el agua viene muy bien y esas tormentas como digo fueron las protagonistas sin duda el fin de semana así estaba la sierra luego el domingo también fue un día nublado ya no hubo tormentas en el oeste y en el sur pero se formaron muchas nubes de desarrollo por el norte y todo lloviendo por el norte un fin de semana pues es un poco tranquilo aunque ya el lunes empezó con tiempo estable con ese viento y un día fresco y luego el martes empezaron a subir las temperaturas hizo ya calorcito ayer miércoles fue el día ya más caluroso cuando tuvimos calor tuvimos nubes altas y tuvimos amaneceres como este en salas de los infantes que nos mandaba Saturnino Vegas al haber siempre nubes cuando sale el sol las primeras luces se reflejan en esas nubes y amanecen esos amaneceres pues espectaculares pero eso tiene que haber como digo nubes altas y medias así como este mes estamos teniendo muchas pues se están se están produciendo esta es una foto también del pasado viernes el anterior viernes que nos decía ya que había nubes esto bueno nubes altas atardeceres espectaculares que hemos tenido a lo largo de toda la semana aunque ha hecho calor pero han aparecido muchas nubes nubes altas y medias y cuando aparecen estas nubes altas y nubes medias nos predicen que algo va a cambiar así que lo decía también al inicio del programa que tenemos sección dentro de sección y un día más nos vamos de paseo con los vídeos que nos ha grabado nuestro copi Dariel Angus así que vámonos a ir de paseo a un bosque acompáñame pero Aldo Aldo que es lo que mola acompáñame pues mira ahora la verdad es que estamos ya en mayo y ahora hay que visitar nuestros bosques los pocos que quedan esto está hecho en un bosque en un reducto que queda de bosque autóctono de roble al bar muy cerquita de aquí de Burgos nuestra ciudad te voy a decir que nuestra capital estaba rodeada de bosques inmensos de roble grandotes grandotes sí sí pero hace ya muchísimos años claro y toda la ciudad claro se lo fue comiendo se lo fue comiendo ahora ya no queda nada quedaba un reducto hace cuántos años de esto sí estoy hablando de 500 años ¡uh! madre mía pero si pensaba que me vas a decir 20 y me dices 500 años te estoy hablando hace 300-400 años entonces pues muy pocos bosques ¿esto es de lo poquito que queda? sí esto es muy poco muy poquito lo que queda alrededor de Burgos queda en otras zonas pero claro es que yo no quiero coger el coche y gastar gasolina para visitar un bosque quiero tenerlos aquí cerca quiero tener bosques de roble y eso es lo que reivindico y poco a poco pues les vamos cortando pero fíjate qué maravilla ahora perderse en un bosque de estos en primavera acompáñenme y vamos a dar en silencio para escuchar los sonidos y el sonido en este caso a ver escucha no sé no sé si es en este momento un animal que quiero que identifique a ver si vemos en el otro vídeo puede ser porque había un animal ahí ¿en el otro? a ver cuco el cuco sí muy bien mira el cuco no, pero es que se oía un sonido era porque mira cuando era un animal seguro sí, era un animal seguro qué sendita qué maravilla pasear por ahí ver cómo está florecido el junco ver cómo está todo florece y escuchar esos pájaros de los pinzones ahora por ejemplo las currucas el petirrojo el cuco que se oía de vez en cuando ahí damos la vuelta ok, venió ¿tú te acuerdas de la película hasta la bruja de Blé? que se grababa con la cámara ¿no recuerdas las imágenes? si no el próximo día lo tenemos porque se escucha un sonido que quiero que tú lo escuches a ver y luego ya decir lo que es pero aquí no se oye en este momento no sé si se oye al fondo y bueno pues es que la verdad es que ahora en definitiva quiero decirte con esto que ahora el bosque se llena de sonidos pasear por cualquier que el bosque es una terapia vamos a poner el otro no sé si tenemos tres o otro tenemos otro por ahí es K otro vídeo en el que se veía más amplio y se escuchaba un sonido bueno no tenemos otro hombre que si les escucho los pájaros pero totalmente se me da ganas de ponerme a cantar con ellos pues ya lo tengo ya lo veremos será por paseos que vamos a dar aquí los jueves y vamos con la previsión del tiempo que va a pasar Dani pues estamos en el mes de mayo estamos en primavera es como echar las cartas casi verdad que en la mesa del caro hombre que sé que no te gusta nada vamos a tratar de analizar lo que nos dicen los modelos lo que nos dice la previsión para este fin de semana ahora ya sabemos que en primavera las cosas cambian entonces hacer una previsión a largo plazo como se está haciendo por ahí bueno vamos a ir poco a poco para estos próximos cuatro días bueno hoy hemos tenido el paso de un frente que esta mañana ha llovido un poquito aunque no lo hemos visto porque ha sido de madrugada y tras el frente ha entrado aire fresco ya lo hemos notado que hoy ha hecho un poco más fresco ha soplado viento bueno mañana se van a quedar esta noche se van a quedar los cielos despejados y al quedarse despejado se enfría se va el poco calor se va el calor acumulado como va a estar despejado totalmente y el viento va a amainar pues el ambiente se va a enfriar y mañana vamos a amanecer con ambiente más frío que estos días o sea mañana más fresquito más fresquito al amanecer voy a coger la chaqueta así que porque estos días hasta se ha podido sacar la manga corta ¿Hemos podido sacar el bracete? mañana no mañana las mínimas van a estar sobre 6-7 grados pero va a ser una jornada tranquila con menos viento que hoy ya no va a soplar ese viento que hemos tenido hoy va a haber un aumento de nubes altas y medias por la tarde y van a subir un poco las temperaturas hoy hemos llegado a 22-23 en muchas zonas mañana estaremos 24-25 otra vez o sea que calorcito no mucho a primeras horas de la tarde sin viento se notará ¿Pero en qué día estamos? que no me pone el día aquí estamos el viernes ya te voy a decir que estoy en la mapa del viernes ah vale, vale, vale claro como no me pone el día yo ya me he estrapado yo no sé en qué día me vivo ¿Qué vemos ahí al oeste? lluvias, lluvias un frente un frente que nos llegará precisamente el sábado como el otro sábado ocurriera este próximo sábado este es el mapa del sábado este mapa del sábado mira lo que vemos todo el norte el noroeste y vemos que nuestra provincia otra vez con esos colores oscuros que significan lluvias con casi 10 litros por metro cuadrado esta vez las tormentas se van a dar en el norte la otra vez el pasado sábado fue en el oeste en el sur esta vez las lluvias más importantes se van a dar en el norte pero ojo porque esas lluvias van a ser en forma de chaparrones que van acompañadas de tormenta y con granizo podría ser pero no tanto como lo que hemos visto pero sí Luis puede descansar vamos a tener vamos a ver las tormentas son muy caprichosas a ver lo que sucede pero sí otro sábado de fiesta meteorológica de movimiento debido al paseo que no nos va a dejar lluvias en el norte como vemos alguna por ahí dispersa pero en el sur apenas nada sin embargo nuestra provincia vemos que sí que va a ser al menos beneficio y el domingo esas lluvias se van a quedar o el frente va a seguir avanzando el frente va a seguir avanzando hacia el este como es normal los frentes se avanzan de oeste a este cuando hay circulación normal y zonal y ya el domingo vamos a ver el mapa y ya vemos que las lluvias pues únicamente se van a quedar restringidas al Cantábrico y van a ser lluvias débiles vemos los colores azules claros esta es nuestra provincia la vemos va a llover un poquito por el norte por la mañana en el norte pero en el resto nubes y eso sí viento más fresco porque va a entrar un viento del norte que va a refrescar el ambiente lógicamente es un frente un frente es una línea de separación entre aire cálido y aire frío pasa antes del frente aire cálido pasa el frente llega el aire más fresco como el frente va a pasar por la noche el domingo entra aire más fresco bajan las temperaturas un poco y llueve un poco por el norte entrará un poco de viento nordeste por la tarde así que será una tarde de esas que hay que coger la chaquetita de esas típicas de Burgos con viento de chaquetita de chaquetita del nordeste y cómo vamos a empezar la semana se va a notar la primavera la próxima semana va a comenzar vamos a ver el mapa con subida otra vez de temperaturas el lunes se despejan los cielos va a ser una jornada agradable con algunas nubes altas pero mira estas flechas nos están indicando que va a entrar viento del nordeste por la tarde entonces el lunes aunque vamos a tener los cielos así algo nubosos y no va a llover ni nada pero va a seguir soplando ese viento del nordeste y por la tarde la chaquetita típica la situación típica pues nada cogéis la chaqueta os la anudáis aquí a la cinturita y no os la quitáis para nada por lo que pueda ser y te voy a decir Sandra que ese viento precisamente va a ser el protagonista la próxima semana así que la próxima semana por lo menos miércoles jueves ojo con el viento que va a hacer un viento fresquito mira las máximas se van a quedar en 16 grados aunque la sensación térmica va a ser de 12 la próxima semana no va a hacer calor y va a ser necesario voy a coger la chaquetita sensación de 12 así que eso de estar en manga corta sí, sí, sí la próxima semana con el viento pero que estoy haciendo el cambio de armario no fastidies oye que dice el viejo refrán hasta el 40 de mayo no te quites el sallo bueno este año es verdad que no lo hemos podido quitar antes porque ha hecho calor hombre es que si no no sale salpullido como vayamos con el sallo con el calor que ha hecho estos días pero ya digo que el lunes empieza a soplar viento del nordeste por la tarde y que luego martes miércoles y jueves podría intensificarse ese viento y que van a ser días más bien frescos es decir que no vamos a tener ese calor que hemos tenido con el que hemos empezado el mes de mayo en cuanto a lluvia podría ya hacia el final de la semana esperamos a ver porque ya te digo que ahora en primavera las cosas cambian muy rápido entonces el domingo podría ser es muy difícil hacer la predicción los chubascos y tendríamos algún chubasco es un tiempo de primavera muy cambiante pero bueno pero para eso estás tú para estar observándolo y actualizándolo el próximo jueves eso lo comentaremos el jueves muchísimas gracias Daria Angulo un placer como siempre estar contigo nosotros terminamos ya no tenemos a nuestro compañero de informativos bueno pues no pasa nada pues estéis aquí en la 8 de furgos y así se veis en los temas de actualidad que tiene esta noche terminamos mañana nos vemos a las 16.40 en punto de la tarde adiós